Estamos poniendo en valor este lugar que es Paraje Ascona. Es un lugar que se pensó para turismo social. Aquí hay capacidad para 60 camas, para que chicos y chicas de escuelas de la provincia y adultos mayores puedan venir, tener un lugar para poder generar campamentos, poder pernoctar, tener todas las comodidades necesarias, una pileta que tiene accesibilidad para chicos o personas discapacitadas, tener un entorno que realmente es magnífico aquí a la vera del lago. Y también hoy aprovechar para saludar a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Federación, de la nueva federación que cumple 43 años. Y contento porque en este lugar ya comenzaron a venir los primeros contingentes, hoy están los chicos de la Escuela del Bollero de Federación. Y esto genera una gran movilidad de turismo social dentro de nuestra provincia. Decía recién que habíamos habilitado todo el complejo del túnel para poder intercambiar. Alumnos de la costa del Uruguay que vayan para la costa del Paraná, viceversa, poder disfrutar de este lugar del lago de Santo Grande, que muchas veces no se conoce en el resto de la provincia, y tener y ponerlo al alcance de todos. La verdad que muy contento de poder compartir con los vecinos de la federación, con todos quienes están aquí hoy presentes. Acompañamos esta política de poner en valor este paraje, que es el Paraje Ascona, y cuando se nos convocó desde la provincia para acompañar, no dudamos un segundo, vinimos, visitamos el lugar, y el acompañamiento resultó un apoyo económico para poder equipar alguna de las partes de este lugar. Es un esfuerzo, sin lugar a dudas, que se está haciendo para que este lugar pueda volver a ponerse de pie. Feliz por esto, por haber ya puesto en valor este lugar. La verdad que verlo realizado así de esta forma me enorgullece muchísimo. Vamos a ponernos a trabajar para que esto lo puedan disfrutar nuestros brises, nuestros abuelos, pero no solamente la región, sino toda la provincia. Y nosotros del municipio trabajar fuerte para llevar adelante el turismo de pesca, una opción más que le vamos a brindar a lo que era diversificación del turismo de federación. Y bueno, a ponernos a trabajar, y por supuesto re feliz, contento por las obras que nos están trayendo.